Tras una semana de tratamiento, el único caso reportado positivo de coronavirus en el Zulia fue dado de alta. Sale en buenas condiciones generales, sigue bajo aislamiento domiciliario y 14 días más de vigilancia estricta epidemiólica con tratamiento biograal para culminar el protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La región aún reporta 23 casos sospechosos y 126 están bajo vigilancia epidemiológica. Mientras, un recurso vital para la prevención del coronavirus, como lo es el agua potable, sigue siendo inexistente en varios sectores de Maracaibo. Sin agua, no hay limpieza y los habitantes se vuelven aún más vulnerables. Dan 40 días también, pero no sé para qué sí no hay agua. La limpieza para evitar eso es con agua, agua hirviendo, agua con alcohol que ya no hay y estamos padeciendo por ese dominito de ese mineral muy preciado que es el agua. Le ponemos una manguera al tanque con un trapo y la colamos para poder beber agua. Aunque la Alcaldía de Maracaibo realiza labores de desinfección en las principales avenidas y mercados, la falta de agua potable en residencias obliga a que más de uno no cumpla el aislamiento social ni las labores de aseo. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.